¡Vamos, vamos, Juanito! ¡Vamos, Juanito! ¡Vamos, Juanito! ¡Vamos, Juanito! ¡Junior y Mariana! ¡Saludos, saludos! ¡Margarito es Margarito! ¡Ah, sí! ¡Eh! ¡Para que veas, eh! ¡Vamos, Juanito! ¡Vamos, Juanito! ¡Vamos! ¿Se va a ir en el agua o qué? ¡Muy bien! ¡Oh, sí! ¡Saludos a los señales! ¡No, raza! ¡Los lares no han llegado! ¡No vendieron los lares! ¡Qué ruedas! ¡Lo quiero ver con eso, mis partidos y sus vicios! ¡Lo guardan aquí, juan Frontera! ¡Si, un partido y uno, el deputado de la música, lo invito a los arreglos lo que estuviera acá aquí en la frontera y lo hago! ¡Lotraos! ¡Lotraos! ¡Morri, sí! ¡Abrí appeals a dónde?! ¿Y esto? ¡Son! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Váganla, gracias! ¡Váganla, gracias! o no, 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 no! ¿No ves nada? ¡Váganla! ¡No cuentas billetes! ¡Puro ver! ¡No cuentas billetes, no vale la pena! ¡No, no, no! ¡Arruina de la lección! ¡No lo pueden poner aquí a la cena! que me tenga el reto ahora sigue que siguen que siguen que siguen que siguen vamos a seguir después de ver la página después de ver la persona yo la vi yo la vi en la página tengo que conducir a la persona y me vine exclusivo hoy día estamos los días de la persona ya no me puse la de la página es que fíjate que hay tantas páginas que hay que uno sabe de los que son los que los administradores que son páginas y yo entiendo las páginas ahí está yo creo que ya ya pasé ni yo entre todas que que no se acabe el circo que no se acabe el circo descansé que no se acabe el circo o sea si me va a dejar pues que me deje para algo mejor que no se acabe que no se acabe que no se acabe el circo que no se acabe el circo saludos saludos a ti y a la vecina así que flor de racho que no se acabe el circo y no se acabe el circo y no se acabe el circo así que no se acabe el circo pues no me s Gracias por ver el video. 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 Gracias.